Ahí no les cae, ahí no les tira Ay Dios Si no, van a dormir con calor Ay Dios Nada más No No Es el aire Es el aire para ellos, vos lo estás tapando ¿Qué sentís? Como que tenés agua, ¿no? Ah Primera Ah Lo vamos a empezar a servir ahorita Ya mi mamá con La buena, ya si van a servir juntos 7 10 13, 14 14 personas con el minor Bueno, vamos a servir Lo que preparamos para ellos Miren todos, están ahí Mira, mira la nena Eso Un beso Beso Un abrazo Que el dinero es como el gato ¿Qué? Bueno pues, ahorita están con la Con la Ay, con el chiqui Ahí están A ver Sí Sabes porque llora conmigo Es que llora conmigo Ay, me da lágrima Será Es que yo siempre la cargo así porque así siento que como que se me va a ir Bueno, ya les pasaron Fresco de Jamaica No ¿Eres jamaica con piña? ¿Eres jamaica con piña? ¿Piña con piña? Llegaron la Fabi y hermanos ¿No le echaron ahí un poco de aceite? No Eso no Aquí bien, dice la Fabi Vaya llegaron ellos También Ay, pobrecita Bueno, entonces ahorita ya empezaron a servir Solo que la nena solo la carga y ya empezó a llorar ¿Te ve la ojie? No, no, lo que pasa es que como de ver tantas personas Como no, que tal vez la ha visto así Sí Está llorando Se la llevaron a caminar A ver si no siente calor Es que aquí es bien Sí, empieza a llorar Y llora bien Y llora bien duro Bueno, ahorita no vayan a pensar que no la estamos cargando Sino que la tiene su mamá Bueno, entonces este Ya se está empezando a servir la comida para ellos Que ellos son los invitados especiales Primero a ellos, pienso yo De ahí a nosotros los que estamos aquí Lo bueno es que hay suficientes mujeres, va a decir no Solo que Mi mamá buscando la salsa La mera de aquí se mira bien alta ¿sabes por qué las patas se terminan bien largas? ahí hay todavía fresco por si ya no alcanza eso bueno, entonces ya le sirvieron ahí los frescos bueno, entonces ahorita vamos a ya sirvieron acá el Dilan también ya está en una silla ya le van a traer su comida ya se está sirviendo a todos ahí ya anda la licet con la nena porque no quiere de pronto así ya se va a dormir ya iré ya iré primero a los chiquitines le están sirviendo la maquita la habíamos acostado, no quiere va bueno, ya están sirviéndole a todos se durmió se durmió no, no me acerco es que solo me mira a mí empieza a llorar no, no, no hay capa de estar con su comida no se mira, no se va a dejar no se despega el aire En la playa si hay mucho calor Más de una hora Ahí Bien hay Bien hay pero saber dónde están Entre dos tienen que sacar Pero puede nadar Puede nadar No, no No, no Yo boto ese plato Se agarra la cara y si no No, en Nueva York las aguas son calmadas Una vez que me mandaron a trabajar en California Y ahí con un amigo Vamos a la playa Vamos a la playa Una hora estaba parada Allá estaba parada Allá estaba parada Allá estaba A la hora y media Me dice el valiente Ahí si estaba como perrito Primero le decía Bueno entonces ya sirvieron ahí para todos Dila anda a comer Este ya no quiere Dila ni hablándole Solo jalándolo Ahí se hace caso Es que Es que la dedita El ruido ¿Qué ruido? Como dice mamá Ya solo está viendo Cuando terminó un peso Ella Este determinó Era como que no le importaba el río Cuando se lo cortó No, no fue Lo que pasó a pechar Lo que allá nos atreven siempre Con los jóvenes En la iglesia No lo agarran No lo agarran No lo agarran No lo desasudan No le sacuden nada más Y ya están jugando Es el ruido Todo De agarrarlo Ah, pero es por eso Yo creo que no estaba vacunado Ahora ya Ahora no vacunado Ya Como todo vez ya se vacunó Ya es joven ¿Cuántas vacunas? Yo creo que no vacunas Yo tampoco Pero dice que es un antibiótico Ah ¿Defensas? Defensas No es para vitaminas Es para No son ¿Cuántas les ponen allá? Aquí les ponen como Cuatro parece Como seis parece Ajá Bastante les ponen Yo al Dila no le he puesto dos Bueno, entonces ya todos van a empezar a comer A ver si te va a dejar comer Sí Su ganchito Sala para que se mire que tiene Mejor le pusiste su gancho Qué bonita Bien Ahí está Ya hasta entonces Ya todos les sirvieron Ahorita van a empezar a comer Ya se habían sentado todos Adiós 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 Adiós